Interactúa con el papel como si fuera una pantalla táctil. El laboratorio de investigación de Fujitsu ha revelado una reciente tecnología que pretende llegar durante los próximos años a la vida cotidiana. Un sistema de detección de gestos con las manos para interactuar de manera digital con hojas de papel convencional, ofreciendo una futurista interfaz de usuario que se coloca sobre la hoja y añade interactividad al contenido impreso sobre el papel. El objetivo es que podamos seleccionar elementos desde la hoja tal y como si fuera una pantalla táctil, utilizando la punta de nuestro dedo y obteniendo feedback visual que se dibuja sobre la superficie a través de un proyector. Para leer los gestos de las manos, se ocupa una cámara web convencional y precisamente esa es la magia de la tecnología, que se trata solo de software. No requiere de hardware adicional ni sofisticado para concretar esta brillante idea. Un software procesador de imagen es el que hace posible esta magia que además permite al usuario pasar contenidos desde la tinta hacia el mundo digital. Un producto comercial con esta tecnología pretende estar disponible para el año 2014. Un producto comercial con esta tecnología pretende estar disponible para el año 2014.